Música Bienvenidos a un nuevo video y vamos a probar esta fusión de dos hojas de 40 metros para construir la espada muy larga de 40 metros Como ven, Froggy tiene a la trompeta, que bueno ahorita vemos si la cambio por un arma, no se me ocurrió hacerlo con la lavarda ahorita Pero ya veremos, tenemos estatua del berserker y tercera habilidad del asesino Y aunque no es muy veloz esta arma, puede ser un poco mortal Y como ven, pues nuestra compañera replica nuestros ataques Así que eso también nos ayuda a bajarle un poco de vida más rápido Solo espero a que se restaure la del berserker y ahí vamos continuando Y así nos la vamos a llevar en esta avalancha de jefes, consiguiendo algunos potenciadores y cosas que nos vayan a ayudar en todo esto Zulan en ruinas, activamos la trompeta que ahora si se la cambiamos a Froggy Y vamos a ver que tan rápido podemos disparar Porque como nuestra arma es el doble de lenta pero hace el doble de daño Pues vamos a ver que tal nos va yendo Que bueno, nunca había tardado tanto con un arma de fusión contra un jefe Vamos contra máscara de oro Activamos esto y vamos ahí Bueno, conseguimos también una mejora del mentor La cual hace que mientras somos invisibles no podemos recibir nada de daño Que me conviene bastante porque si vamos a necesitarlo de vez en cuando Ya que soy invisible hasta que lanzo mi ataque y eso está bastante bien Vamos por aquí abajito y el último ataque Rey mono nevado y conseguimos un Bloody Mary que ahorita les digo para que sirve Taza de golpe crítico más 8 que la verdad no sé si es probabilidad o algo parecido Bueno, activé la trompeta antes de tiempo ya que ya estaba usando la habilidad así que ni modo Tocó aguantar Ahí está, ahora sí activamos la habilidad bien Y el ataque Porque casi tarda el ataque en realizarse en lo que se va a acabar la habilidad Pero al menos alcanzamos a hacerlo Por aquí Imagínense si tuviéramos buena suerte Duplicaría el daño del arma si no me equivoco Y eso sí que nos iría muy pero muy bien El señor de la infinita oscuridad Y bueno, vamos a activar la trompeta Cambiamos de arma porque ahora podemos traer 3 armas Y llevamos una poción de vida reutilizable Ya que nos será de utilidad si algún jefe nos llega a bajar vida Y no tenemos pociones de vida Porque ya saben que Maydara tiene muy mala suerte Por aquí Le devolvemos todas sus balas Para que también se reciba daño de sus propias balas Por aquí a un lado antes de que active sus habilidades Que ya sabemos que nos molestan Solo necesitamos unos 2 golpes más Sobre todo uno con la habilidad Ya para que se calme el jefe Ahí está C6, H8 o 6 Y ahora activamos la habilidad de nuevo Y ya se sabe en toda la historia Qué bueno que repitió ese ataque Porque nos conviene que lo repita casi al instante Porque está como más cerca el jefe Y le da directo al crítico Por acá otra vez la trompeta Que igual no nos sirve mucho No noto mucho la diferencia Pero no sirve al final de cuentas Un pequeño grano de mostaza que nos ayuda Y ahí está Reina Activamos nuestra habilidad nuevamente Y otra cosa que nos podría servir Es que cada que activemos la habilidad Nuestro daño incrementa 10% Yo creo que sí nos ayudaría también bastante Y todo lo que aumente nuestro daño Como ya he dicho Como disco rayado en este video Por aquí Y ahora nos vamos para abajo Porque en cuanto llegue a la mitad de vida Va a activar sus esas torretas Bueno Este ataque ya no nos engaña tan fácil El que todavía me engaña es el de los láser Por aquí Que creo que nuestro compañero también se hace invisible Pero ya perdió bastante vida Así que no puede apoyarnos por ahora Esperemos a que se restaure la estatua del berserker Ahí está Y ahora sí démosle con todo También ataque el cuerpo a cuerpo Porque creo que es lo más poderoso O más bien lo más rápido que tengo ahora Y el golpe de gracia Gran slime Y activamos la habilidad nuevamente Ya se sabe en la historia Bueno También sus balas se ven afectadas Por la estatua del berserker Pero cuando las regresamos Una cosa que pasaba antes No sé si siga pasando A mí ya no me ha pasado Es que cuando llevaba la estatua del berserker También las balas enemigas Siento todavía enemigas Sin ser reflejadas También les afectaba la estatua del berserker Y se hacían más grandes Que me parecía bastante mal Porque creo que se hacían más daño No recuerdo muy bien Pero igual el multijugador Si hubiera de estar mortal eso ¿No? Quién sabe si fuera un bug O algo por el estilo Nivel del rey Pirata de hierro Y si de por sí nos estamos medio tardando Ahora imagínense con este Vamos a atacarlo cuerpo a cuerpo Mientras Porque con lo otro No creo que sea muy veloz Que digamos No es que sea una mala arma Pero También me pasé al llevar esto De menor velocidad de disparo Yo creo que también sería bueno Llevar el doble de velocidad de disparo Aunque sea la mitad de daño Aunque también se puede compensar Con el potenciador de buena suerte Bueno no potenciador El reto diario Condición de desafío Puro cuerpo a cuerpo Puro cuerpo a cuerpo Ahí vamos Con puro cuerpo a cuerpo La estamos logrando Ya casi lo derrotamos Y ahí está Lombriz volcánica O gusano de arena volcánico Como ahora le llaman Ahí está Antes le acertamos ese golpe Si no si me hubiera frustrado Bueno No puedo devolver esto rápidamente Porque disparo como una vez Cada 5 segundos Y bueno Eso ahí no lo acertamos Obviamente Vamos a acercarnos con los Con la espada Y con los puños Vamos a esperar un poco Para recuperar Vida Yo voy a decir energía Pero ni que gastáramos tanta Nomás la trompeta Ahí si la atinamos Que creo que por la trompeta Disparó un poco más veloz Que está bien Vamos a hacernos invisibles Mejor Para no recibir daño Ahí lo atacamos Y seguimos con esa estrategia Trompeta Hacernos invisibles Y atacar Lo más que podamos Porque se esconde Bastante rápido a veces Y a veces si se queda Un buen tiempo afuera Y no lo aprovechamos Nos hacemos invisibles Esperamos a que salga Que creo que no va a salir Así Porque recuerdo Que antes Cuando éramos invisibles Como la corona Del rey fantasma Lo que hacía Era que el jefe Era como Si no estuviéramos ahí Literalmente Se la pasaba Paseándose por el bioma Y en caso De la lombriz volcánica Pues no salía Hasta que nosotros Nos hiciéramos visibles Lo cual era bastante molesto Porque no podíamos Aprovechar muy bien Nuestra invisibilidad Pero a la vez Era bueno Porque si te salgas Estaba atacando mucho Y te estabas a punto De morir Pues ya el jefe Como que ni te hacía caso Y pues era más fácil Sobrevivir Pero no Era muy bueno Que digamos Vamos por aquí Activamos la habilidad Otra vez Ya como por décima vez En este clip OVNI LASER FLOTANTE Como penúltimo jefe Activamos esto Ahí está Poción de recuperación Reutilizable No la necesitamos Si se preguntan Por qué pasé De una poción De vida A una poción De recuperación Es porque Me encontré Una poción De energía Entonces las fusioné Y eso me dio De resultado Que fue bastante Satisfactorio Encontrar una fusión Sin buscarla Esperemos a la Sato Al berserker O a estos Que lanzan Sus lásercitos Que son los que más Me molestan Ya saben Los láser Y todas esas cosas Porque son cosas Que el escudo No puede tapar En caso del arma Del paladín Me refiero Ahí está Esquivamos Esos láser Las balas Y todo al mismo tiempo Mientras trato De cuidar De mi habilidad De que se cargue Y todo eso Por ahí Nuestra liada Que ya la Casi la mutilan Pero bueno Ahí está El 3 de 4 Leader bar calling Por fin El jefe final Igual Sus tentáculos Me molestan Pero no tanto Como los ayudantes Del pirata de rey Del nivel Bueno Hasta ahora Porque puedo reflejar Más sus balas Porque no las irán Tan rápido Ya que no son Tan descoordinadas Bueno El líder bar calling También se puede hacer Invisible con su veneno Y tiene el mismo Truco que nosotros Bastante bien jugado El líder Activamos esto Para que no nos haga Nada su láser Pero igual Sus balas Por aquí Usamos la invisibilidad Ahí está Que no tienen Tregua conmigo Los jefes Bueno Me bebí la poción Por accidente Porque quería la trompeta Para hacer ataques Su cuerpo a cuerpo Pero no hay problema No creo que la ocupemos Y si acaso Usamos el revivir Por aquí Bueno El revivir Creo que ya lo gasté De verdad Con el pirata rey Del nivel Pero no importa Podemos con esto Ahí está Mitad de vida Seguimos Bueno Aquí ya no tiene caso Atacarlo Hasta que se salga De su veneno Y Otro Hachazo Aunque no sea un hacha Ya lo sé Pero no se me ocurre Otra frase que decir Bueno Por aquí Activamos habilidad De nuevo Y otra vez la esquiva Porque se hace invisible Y un Cuento de nunca acabar Por aquí Ahí está El momento perfecto Para dispararle Y el momento perfecto Para dispararme Otra vez A que salga el veneno Bueno Como el arma es lenta Reaccioné muy tarde Activamos esto Y por fin Lo logramos Ahora sí Con nuestra amiga Valkyria Ahí está Karmesci Y el marco dorado De la espada Muy larga De 40 metros Que me pareció Un poco difícil Pero la verdad Es que es bastante Entretenido Tenerse En los nervios Y tener que Actuar con un arma Lenta Pero eficiente Bueno Ni tanto verdad Pero espero les haya gustado El video Y los veo En el siguiente ¡Gracias!